El rey Cristo ¡Eee! ¡Bora, filhote! ¡Eee! ¡Bora, Riquet! ¡Brasil! ¡Vamos a la, Riquet, son! ¡Es noj, bicho! ¡The King! ¡Eee! ¡Cabeira, bicho! ¡Es noj, filhote! ¡Vamos a la, filhote! ¡Eee! ¡Hora do show! ¡Tá hora, bicho! ¡Hora de brilhar! ¡Eee! ¡Arrebentar os caras, bicho! ¡Amanhã! ¡Hora de brilhar! ¡Bora, filhote! ¡Eee! ¡Cabeira, bicho! ¡Tá filhote, Brasil! ¡Eee! ¡Aman CBN! ¡Cabeira, bicho! ¡Hora, filhote! ¡Bronvá, filhote! ¡Hora, filhote! ¡Brasil, bicho! ¡Eee! ¡Bor outra grossa para babar! ¡Cabeira, bicho! ¡Bora, filhote! ¡Si! ¡Cabeira, filhote! ¡Bora, bicho! ¡Eee! ¡Cabeira, bicho! ¡Eee! ¡Cabeira, bicho! ¡Eee! ¡Amanщё a noko, filhote! ¡Ey! ¡Bora de show! ¡Ey!